Bienvenidos mis chicas y chicos, espero que todos se encuentren muy muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. A los que son nuevos y están por primera vez, mi nombre es Mikauli y este es el canal Simplemente Mikauli. En este canal tenemos blog, decoraciones, a veces DIY, de todo lo que usted puede encontrar en un canal variado de variedades, pues este es un canal así, así que usted se va a divertir en este canal. Aparte tengo un canal que es solo de recetas y en la cajita de información es el link. Vamos a empezar con mis favoritos, déjenme también y les digo algo. Cuando yo decidí hacer este video, que lo tengo planeado de hace mucho, yo decía, ¿qué saco para mostrar? Porque yo tengo un problema y es que yo soy adicta a Amazon. Yo tengo un problema con Amazon y es que yo compro mucho ahí, a mí me gusta Amazon, me encanta. Bueno, la cuestión es que yo estaba así como que eran demasiadas cosas. Bueno, si quieren ver otro video de Amazon, ustedes me lo van a dejar ahí en los comentarios, porque en este video yo les voy a mostrar, porque aquí después me iba a quedar muy largo, las cosas esenciales como para el hogar, cosas que me han ayudado a mí en la casa y eso. Pero hay otro video que me gustaría hacerle que son de herramientas para youtubers, cosas que necesitan para el trabajo, para la computadora, micrófono, cámaras y todas esas cosas. Bueno, una de las cosas que me compré en Amazon fue este cargador portátil. A raíz de que mi caulí en todos los blogs, siempre salía diciendo que el celular se le descargó, pero oigan, yo tenía dos cargadores portátiles, pero no me daban a basta, aparte de que mi celular era ñoño. Si usted tiene un celular de esos, como el mío, que es ñoño y no quiere saber de cargar con toda cosa, bueno, pues este cargador le va a encantar. Bueno, algunos de estos artículos ya tienen un tiempo y quizás los links no sean los mismos y los precios no sean los mismos, pero yo voy a tratar de buscarle y dejarle lo que yo pueda ver que tenga más o menos el precio igual o si de lo que yo compré los links están todavía disponibles, también se lo dijo. Miren, este cargador, yo le pregunté a varias personas y yo les decía, ay, ¿qué cargador tú tienes? Ah, pues manda Merlín, cuando yo entraba, Dios mío, cargador es muy caro, 40, 50 dólares y yo, ay, y me dolían. Pero ustedes no me van a creer cuánto me costó esto en Amazon, me costó 13 dólares con 98, eso me costó este cargador y ya nosotros lo probamos y cuando él está lleno, aquí él enciende esta lucecita y te dice qué tiempo le queda de carga. Miren, cuando él está lleno, él me carga el celular tres veces y el último, como ya el último cosita de luz que le queda, solo me le da como media carga y después se apaga. Pero este cargador es buenísimo, buenísimo, se los recomiendo y yo no me recuerdo porque aquí no sale la foto, pero yo creo que viene de otros colores, pero es muy, muy bueno. Y lo próximo que le voy a recomendar son estos audífonos inalámbricos, vienen, no vienen así, pero aquí es donde ellos se cargan. Miren, miren, por aquí se conectan, por esta parte, se destapan así, aquí tienen como magneto, no se caen, miren, quiero que vean, no se caen. Estos audífonos son buenísimos, yo no sé si otros funcionan como estos, pero estos, porque estos son los primeros que pruebo, estos yo se los regalé a Kino. Kino es, le encanta punchar, le encanta estar punchando y él me dijo, ma, a veces de noche nosotros estábamos acostados en la cama, a él le encanta ver noticias acostados en la cama, ver sus noticias de Facebook y todo eso y a mí me encanta ver, estar viendo video y eso en el celular de Instagram. Entonces a veces si yo estaba escuchando algo que tenía sonido y él al lado de la cama, o a él le molestaba o a mí me molestaba lo que él estaba escuchando, pues, ¿qué pasa? Que él punchando se dio cuenta de que nosotros podíamos cada uno utilizar uno. Estos son los únicos que hay en la casa, creo que más adelante me voy a comprar otro cuando tengamos que salir y eso, pero como quiera. Este se puede conectar uno al celular de él y otro al celular mío e incluso lo hemos hecho alejándonos, él allá y yo aquí, y lo podemos conectar individual. Y yo escucho bien mi cosa con un solo y él también. Y estos audífonos me costaron 40 dólares. Esto fue un regalo que yo le hice a él, yo no me recuerdo si fue para el Día de los Enamorados, no, no fue para el Día de los Enamorados, fue para Navidad. Para Navidad creo que fue, que él quería, hace mucho que quería uno de estos y yo les regalé estos que están aquí. Son muy, muy buenos. El material estos, yo se los regalé a mi hermano Henry también, creo que fue para su cumpleaños, para el Día de los Padres, no me acuerdo del año pasado. Yo les regalé estos mismos porque quien consiguió este link fue mi hermano Henry. Él me dijo, mira, yo le dije que le quería regalar algo que a él le gustaría y me dijo, pues regálame eso. Y yo se los compré. Cuando yo le quise comprar lo de Kino, yo le dije, Henry, ¿qué tal te resultaron? ¿Son buenos? Él me dijo, sí, son muy buenos y me contó y todo eso, entonces yo pedí los mismos. Miren, son bien cómodos. Déjenme mostrarles. Yo creo que este no es el que va aquí. Sí es este. Mira, ahí prendió. Es bien cómodo. Claro está que se ven, hay algunos que son como, como que se disimulan un poquito más. Pero yo se los recomiendo, sobre todo si usted y su esposo le gustan ver sus videitos. Aparte, mientras están acostados en la cama, esto le va a hacer excelente. El próximo producto que le voy a mencionar es este. Y me voy a poner mis lentes porque voy a buscarle una información para darle. Quiero ver bien en qué precio está, pero no es muy caro. Esto, y te dirán, mi Kauli, ¿qué es eso? Bueno, este es un Fire Stick de Amazon. Y esto nosotros lo utilizábamos cuando vivíamos en la otra casa. Lo tenemos todavía puesto en este televisor. Pero esto es por si usted no tiene un televisor que sea Smart TV. También, aunque usted tenga un televisor Smart TV, en esto usted puede agregar unas aplicaciones. Y usted puede, a través de esto, ver muchísimas películas que no están en Netflix, que no están en YouTube. Aquí ustedes la pueden ver en este, en este aparatito. Ahora voy con esta pieza. Esta pieza en sí no es de Amazon. Esto me lo regalaron a mí. Pero, ¿qué pasa? Que una amiga vio un día que yo mostré esto y yo le pedí una a ella por Amazon. Por aquí le voy a dejar una imagen. Yo le pedí una a ella por Amazon y le resultó lo mismo. Entonces, como yo no tengo esa aquí, pues no puedo mostrársela. ¿Y qué es esto? Bueno, estos son enchufles. Mírenlo aquí. ¿Qué pasa? Que esto uno lo conecta al tomacorriente. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos con mis lámparas. Déjenme mostrarles. Bueno, ustedes ven esa lámpara que está ahí. Desde aquí yo apago la lámpara y la prendo. Entonces, este viene para tres enchufles como este. Por ejemplo, si yo tengo el televisor conectado a uno de estos allá en la habitación y yo se me olvidó, me llegó gente, estoy aquí y quiero apagar el que está allá, pues yo simplemente tanquilo apago. También, si vamos a suponer los niños, ya ustedes quieren que apaguen el televisor y no lo apagan. Ustedes no tienen que irse a pararse a apagarlo, sino que desde aquí, tac, usted lo va a apagar. Y esto es súper, súper útil. A mí me gusta porque nosotros lo tenemos ahí y, por ejemplo, esas dos lámparas de noche están conectadas a él y yo simplemente le doy un botoncito y lo apago y ya no tengo que ir allá y aquí. Y es la tecnología que cada día nos hace la vida a nosotros como más fácil. Esa era otra de las cosas que quería mostrarles. Otra de mis compras de Amazon que yo tengo que recomendarles fue este papel que lo van a ver por aquí. No lo tengo aquí a mano porque está puesto. Bueno, este papel con el que yo forré lo que fue toda mi cocina, para las que vieron mis videos de cuando yo me mudé aquí. Y déjenme quitarme los lentes que ya no les estoy usando. Con las que vieron mis videos de cuando yo me mudé aquí. Esta cocina era muy oscura porque los gabinetes son negros y también la meseta era totalmente negra. Bueno, pues yo sentía que por más que yo decoraba y por más que yo ponía cositas como que no se destacaban al ser todo tan oscuro. Yo me di a la tarea de investigar para ver qué papel yo podía utilizar y que me fuera bueno. Este papel me lo recomendó Dizzy del canal Town Dynasty. Yo lo compré desde el link de su tienda de Amazon que ella tiene. Y ella me dijo, mi cauli es bueno. Y la verdad que a mí me resultó buenísimo y yo tengo que recomendárselo. Pero quizás muchos puedan sentir que les es un poquito más costoso que lo que venden aquí en el país. Pero yo se lo aseguro que vale la pena. Porque los que uno compra aquí, por ejemplo, ustedes no pueden echar cloro porque se le va el color. Yo soy una persona que me gusta limpiar con mucho cloro, con mucho detergente. También otra cosa es que, por ejemplo, los que venden aquí, si usted pone algo caliente en su meseta, inmediatamente el papel se daña. Pero este, ustedes le pueden poner cosas calientes porque él es un papel, pero no sé. Él se siente como un poco engomado, como es grueso, es súper grueso. Ustedes le pueden echar cloro y no se le va el brillo, no se pone feo. Es súper, súper resistente. Entonces, este papel de mármol viene en dos colores. Yo lo cogí en un tono grisáceo, gris más claro, gris más oscuro. Ustedes me ven mirando por allá porque estoy viendo el papel. Y también hay un tono que es como en rosado, como mármol rosado, bien, bien bonito, como color salmón. Se los voy a dejar por aquí y es súper, súper útil. De cada uno de los productos, ustedes saben que en la cajita de información van a estar todos, todos los links. La próxima compra de Amazon es esto y es mi difusor. Sí, yo sé que hay muchísimos que son más bonitos y todo eso. Pero a mí me gustó este primero por lo económico que lo compré porque todo lo que yo buscaba costaba muchísimo. Y yo era la primera vez que lo iba a probar porque ya había visto en muchísimos canales que usaban esto para aromatizar la casa. Y era el primero que iba a utilizar y no quería invertir mucho porque no sabía si me iba a gustar tanto, ya que yo siempre lo que utilizaba eran los potesitos de Batam Body Wall que se conectan, las bombitas esas. Entonces, yo no sabía si esto me iba a gustar, como iba a aromatizar el ambiente. Viene con este cable USB, ese no es el enchufle porque viene sin él, ese era uno que había aquí. Y es súper fácil, ustedes le ponen un poquito de agua ahí, le echan su esencia, aceite en esencia, lo conectan. Aquí tiene un botón que usted le pone el tiempo, si quiere que él dure 60 minutos, 120 minutos y él solo se apaga. Y de este lado es para ponerle luces, si quiere lo dejan apagadito, si quiere que se vea más bonito, dependiendo de cómo estén decorando o el ambiente que quieran, él va cambiando de luces o se queda con una sola luz. Y esto a mí me encantó, me ayudó a economizarme mucho dinero porque los potesitos de Batam Body Wall salen muy caros. Y sin embargo, esto es una sola compra y los potesitos de esencias y aceite, yo hay uno, se lo voy a dejar por aquí la imagen, que me lo regalaron en mi boda. Y creo que ese costó, ay, ¿cómo cuánto fue que costó? ¿15 dólares? No me acuerdo, ese trajo varias esencias y esos potesitos es muy poco lo que tú le echas y eso te va a durar muchísimo. Es decir, que con eso te estás ahorrando dinero. Y lo próximo que les voy a recomendar de Amazon es, déjenme quitarlo de aquí, es esto y ustedes van a decir, ¿qué es esto, mi Cable? Bueno, pues esto me aservó a mí muchísimo cuando yo me mudé aquí. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nos mudamos aquí, la única entrada para el internet estaba en mi habitación. Entonces, la cajita del internet hubo que ponerla dentro de mi habitación. ¿Qué pasa? Que cuando uno estaba aquí en la sala o salía al balcón, el internet no llegaba. Bueno, no llegaba ni siquiera a la cocina. El internet no llegaba a ningún lado. Bueno, en un blog, pues yo lo dije y mi amigo Mauro y Susan me dijeron, mi Cable, la solución es esto. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, eso es un sensor de Wi-Fi. Ustedes no me van a creer cuánto me costó eso. Y yo aquí traté de buscarlo y son súper caros aquí. Y esto me costó 9 dólares, menos de 500 pesos. Bueno, en ese tiempo, porque ahora un dólar está mucho más caro. Y esto viene así, así mismo. Disculpen que se me cayó. Esto viene así, se conecta con un cargador de celular, así, a la red Wi-Fi. Se programa desde su celular, desde su celular con una aplicación que uno descarga. Y ya después que se programa, él atrapa la señal del otro internet. Tiene que ponerlo donde le llegan, que sea un puntito de aquella señal. Y ya él lo esparce hasta donde llegue este. Este que está aquí me llega muy bien al balcón. Bueno, él me llega muy bien a la casa entera. Pero yo sé de algunos que si su casa es mucho más grande que esta, hay otros que son como mucho más potentes, que abarcan mucho más distancia. Pero esto a nosotros nos salvó en cuanto al internet. Lo próximo que les voy a mostrar, esto yo no lo compré. Esto me lo envió la compañía Bagote y es mi aspiradora robótica. Y yo estoy súper feliz y contenta de tenerla. Yo sé que ahí se refleja el aro de luz, mirenla ahí. Ahí para que no se refleje. Es esta. Ella trae dos escobillas. Ahora mismo tiene una porque ella se me enredó en el swap y se le rompió una. Yo estoy súper feliz, muchachas, porque para mí siempre era un problema mi alfombra. A mí me gusta tener alfombra en este lado, en esta área de aquí de la sala. Ahora mismo tengo. Y ya después que la alfombra tenía un tiempo, sobre todo cuando yo tengo perritos, yo tenía que estar quitándola y lavarla aquí. Eso es una cosa. Entonces yo no tenía aspiradora. Tenía una aspiradora, pero es solo como de extraer polvo y eso no me hacía bien el trabajo. Pero esto me aspira toda esta área aquí en la alfombra. Mira, ella me aspira toda la casa, porque ella está programada para andar toda la casa. Pero lo que a mí más me gusta de ella es como me deja la alfombra. Para mí eso es lo principal. Y también les voy a dejar el link de este producto. Y otra cosa que también me envió esta compañía. Ellos me han enviado dos productos ya. Fue un extractor de jugo. Yo hace mucho tiempo que quería comprarme una licuadora de la ninja, por el problema de que aquí, como yo estoy haciendo recetas, aquí, las que viven de aquí en el país saben que esas licuadoras normales que venden, usted no puede licuar muchas cosas fuertes, porque ellas se dañan. Hay que estar cambiándole la pieza de adentro, pero se van poniendo que ya no cortan la cuchilla y también tienden a quemarse. Entonces yo siempre tengo miedo de utilizarla como con cosas muy pesadas. Pero ese extractor de jugo que me mandaron, que le voy a dejar una foto por aquí porque es que pesa mucho y lo tengo guardado. Ese extractor de jugo es un éxito. Yo lo amo porque yo hago mi jugo súper rápido. Las muchachas lo usan más que yo, pero a nosotros nos encantó. Estas eran todas las cosas que quería mostrarles en este video. Díganme si quieren ver otros favoritos donde yo les hable de algunas cosas que son buenas para las que hacen video. Y también les quiero hacer mis favoritos de decoración de Amazon, porque en Amazon he comprado muchas cositas de decoración. Pero no quería incluirlo todo en este video porque se iba a hacer muy, muy largo. No lo hice por eso porque entonces me iba a quedar muy, muy largo. Así que nada, esto fue todo por este video. Muchísimas gracias por estar en este canal. Díganme ahí en los comentarios si les gustaría ver otro video donde les muestre algunas cosas que son, algunos adornitos que he comprado y aquellas cosas que son necesarias para grabar video. Las quiero un paquete. Nos vemos en un próximo video. Y que Dios me las bendiga grandemente. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.